Música Mirando al cielo, suspiró y dijo, efeta. Esta expresión, efeta, que en hebreo significa abre o ábrete, referido, pues en este caso, a ese sordo que no oía, o a los ojos que no ven, es como una expresión que, fijaos, que la iglesia todavía la mantiene en el sacramento del bautismo, después de que se ha bautizado el niño, se le ha puesto el crisma, se le ha dado la vela encendida, el traje blanco, al final el sacerdote como que hace esa invocación, efeta, y dice, el señor Jesús que hizo a los sordos y a hablar a los mudos, te conceda su tiempo a escuchar su palabra y proclamarla para la sacerdote, porque en definitiva, la actitud del hombre es la apertura, es la apertura en el sentido de, el ser humano es un ser capaz de crecer en el conocimiento, y creciendo en el conocimiento, crecer en el amor. Hay gente que se cree que ya lo sabe todo, hay gente que está tan llena de sí misma, que ha cerrado las puertas al conocimiento de Dios y al conocimiento incluso de los demás, hay gente que está tan pagada de sí misma, que vive siempre con las puertas cerradas, sí, como es gente interesada, saca lo que le conviene de los demás, pero no está dispuesto a escuchar, no tiene un corazón abierto, unos oídos abiertos, unos labios abiertos para hablar el bien, para escuchar la belleza, para tantas cosas que pueden suceder, y por eso hay gente que vive efectivamente cerrada, cerrada en sí misma, cerrada en sus esquemas, cerrada en su modelo de vida, cerrada en sus ideas, y claro, es gente como que nunca va a poder crecer, son como fósiles, fósiles humanos, fósiles espirituales, que nunca crecerán porque están cerrados en sí mismos. Y sin embargo Jesús dice, ten abierto el corazón, ten abiertos los oídos, ten abiertos los ojos, ten abiertos los labios para lavar a Dios, ten abiertos los sentidos porque solo el que tiene las puertas abiertas puede dejar entrar la luz, puede dejar entrar el aire, puede dejar entrar la palabra de la vida que le va a transformar. Esa cerrazón que a veces tenemos, esa terquedad, ese querer como afirmarnos a nosotros mismos negando cualquier posibilidad de cambiar nuestros juicios, de cambiar nuestra mirada, eso es lo que nos hace un daño terrible. Esto siempre está muy llamando a crecer, igual que biológicamente crecemos, espiritualmente, claro que podemos crecer, pero se crece con la humildad, se crece sabiendo que siempre se puede aprender hasta el último instante de tu vida. Dios te va a enseñar cosas, a través de las personas, a través de los acontecimientos, sobre todo a través de los ejemplos buenos y de muchas personas que cerca de ti, en silencio, te están diciendo muchas cosas y tú a lo mejor por tu cerrazón no te quieres enterar. Y por eso este suspiro de Jesús que miraba al cielo decía, ábrete, como sésamo ábrete en el cuento, que nuestro corazón esté abierto siempre a las novedades de Dios, a la frescura de Dios y a la salud de Dios.